Muy buenas tardes. Este es su noticiero Aprendo en Casa, con su sección deportiva. Porque la historia y el deporte también forman parte de los estudios sociales. Con las noticias deportivas más destacadas de la semana. Con ustedes, su presentador, José Pablo Ramírez. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Siempre muy contentos con el favor de su sintonía. Y por supuesto, hoy en formato de noticiero deportivo. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez. Y vamos a hacer un repaso por esos factores que propiciaron la movilidad en los años 40. Una década que, como hemos venido estudiando, tuvo realmente elementos dignos de estudiar. Recordarte que este espacio de Aprendo en Casa es necesario y es propicio para que puedas resolver las guías de trabajo autónomo. Siempre recordamos una libretita para tener los apuntes a mano. No solamente saludarte a vos, estudiantes, sino también a tu familia. Y darte las gracias por la oportunidad que nos das de ingresar hasta sus hogares. A través de esta pantalla que hemos convertido en un aula en este curso lectivo. Gracias por estar en sintonía. Vamos a hablar entonces de los 40 y cuáles son esos factores que se incluyeron para que fuera una década realmente importante en la historia nacional. Bueno, vamos con una trivia. Siempre tenemos para comenzar nuestra lección esta trivia. Pon mucha atención, por favor. La trivia es la siguiente. En 1956, la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica logró un extraordinario tercer lugar en los Panamericanos jugados en México. Solo detrás de Brasil y Argentina. Qué impresionante. A ese combinado se le conoció como Los Chaparritos de Oro. ¿Quién ocupaba el puesto de presidente de Costa Rica en 1956? A. Mario Echandi. B. José Figuérez Ferrer. O. C. Francisco J. Orlich. Ajá, corre tiempo. 1956, Los Chaparritos de Oro. Qué gran selección. Forma parte de la historia y de las páginas doradas de nuestro deporte hoy en este formato a través de Aprendo en Casa. Por cierto, agradecer al profesor Carlos Chávez que nos ha enviado una excelente colaboración en video sobre este tema. Pon mucha atención, por favor, porque vamos a estar resumiendo en este video los factores que propiciaron la movilidad social en los años 40. Adelante. Saludos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy, una temática de estudios sociales, factores internos y externos que influyeron en la conflictividad y movilidad social durante la década de 1940 en Costa Rica. Vamos a empezar. A nivel internacional, el mundo sufría el inicio y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y esto repercutió a nivel interno. El estado costarricense asumió medidas particulares para enfrentar la economía de guerra y la dependencia del modelo agroexportador. A nivel interno, una escasez de abastos, aumento del desempleo, reducción de las importaciones, carestía de materias primas importadas, subocupación en los sectores laborales dependientes de materias primas extranjeras, y pérdida del poder adquisitivo del salario debido a la inflación, especulación y acaparamiento. A dichos problemas propios del contexto de la Segunda Guerra Mundial, se presentaron otros de raíces más profundas, por ejemplo, agravamiento de las condiciones de las viviendas populares y la casi inexistente atención médica para la gran mayoría de la población. A partir de 1942, Estados Unidos se sumó a la guerra, y los problemas se agravaron porque además del cierre del mercado alemán para el café costarricense, se sumó la insuficiencia a las cuotas y los precios de ese producto colocado en el mercado estadounidense. La restricción de las exportaciones de materias primas de Estados Unidos al país desestabilizó la producción manufacturera nacional. Estos son los datos básicos del tema factores internos y externos que influyeron en la conflictividad y movilidad social en Costa Rica en la década de 1940. Invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección específica, y nos vemos en un próximo video. Saludos. Gracias. Gracias a nuestro colega Carlos Chávez por colaborarnos de una manera siempre tan especial y tan profesional en estos temas. Bueno, por cierto, mira, aquí tengo las tarjetas, una preventiva y una tarjeta roja. Vamos a estar sacando durante este programa y la siguiente lección también, tarjeta amarilla, por ejemplo, a la descalificación y a las etiquetas. Siempre es importante el respeto por la diferencia de todas y todos, así que cuando hablemos de intolerancia, de irrespeto o de descalificación al otro o a la otra por su forma de pensar, no solamente amarilla, sino que vamos a sacar tarjeta roja. ¿Qué les parece? Bueno, a propósito de tarjeta amarilla y tarjeta roja, ya tenemos el contacto directamente con el antiguo estadio nacional. Hoy tenemos un gran juego, un gran partido de fútbol entre el Estado liberal y el Estado reformista. Solamente para recordar, el Estado liberal se establece de 1870 hasta 1940 aproximadamente. Y el Estado reformista inicia precisamente en el periodo que estamos estudiando, en los años 40. Ese choque de modelos, ciertamente cada uno con grandes cualidades y con grandes jugadores, lo vamos a tratar de dilucidar hoy en esta primera lección. Vamos directamente con la señal desde el antiguo estadio en La Sabana. Queridos aficionados de Aprendo en Casa, bienvenidos a esta fiesta futbolera. Hoy con un emocionante encuentro entre dos gigantes de la historia costarricense. El Estado liberal FC contra el club espor reformista. Vamos de inmediato con las alineaciones. El Estado liberal alinea de la siguiente manera, con el número uno, León Cortés. El dos, Tomás Guardia. Con el cuatro, Rafael Iglesias. El número seis, Ascensión Esquivel. Luciendo el número siete, Cleto González Víquez. Con el catorce, Federico Tinoco. El diecinueve es Bernardo Soto. Con el veintidós, Próspero Fernández. El veinticuatro, Bruno Carranza. Con el veintisiete, Vicente Herrera. Y el treinta y cinco, Maynor Cooper Kide. Son los once hombres del director técnico, Ricardo Jiménez Oriamuno. Aprendo en Casa, una forma divertida de aprender. Todos los días, de lunes a viernes, de ocho de la mañana a dos de la tarde. Aquí en Repretel. Por su parte, el club espor reformista alinea de la siguiente manera. Con el número uno en la portería, Carlos Luis Fallas. El dos, Manuel Mora Valverde. Con el cuatro, Alfredo González. Luciendo el número seis, Joaquín García Monque. Con el siete, María Isabel Carvacal. La dama del equipo. Con el catorce, Víctor Manuel Sanabria. El diecinueve, Félix Arcadio Montero. Con el veintidós, el padre Francisco Chico Calvo. Con el veinticuatro, Aniceto Montero. El veintisiete, Vicente Sainz. Y el treinta y cinco, Jorge Bolio. Son los hombres. Y la dama del director técnico, Rafael Ángel Calderón. Guardia, trío arbitral. Compuesto por el línea número uno, oligarquía capitalera. El número dos, la burguesía. Y como árbitro central de este encuentro, el señor Enclave Bananero. Todo listo, todo preparado para el inicio de este clásico del buen fútbol nacional. Gran asistencia de público en este majestuoso escenario de la historia costarricense. En un partido que se extenderá desde mil ochocientos setenta y hasta mil novecientos cincuenta aproximadamente. Pitazo inicial y arranca el partido. Toque inicial para el jugador Bernardo Soto Alfaro. Soto conduce y de inmediato abre el balón para su amigo Maynor Kir. Allá la domina el empresario gringo por la banda derecha. Se hace con el balón, no lo comparte con nadie. Y la pelota se pierde en la línea lateral del ferrocarril al Atlántico por noventa y nueve años. Bueno, en la primera parte de este partido hay que recordar aquel acuerdo entre Maynor Kir y Bernardo Soto. Lo que se yo, el inicio de lo que es el Estado liberal. Dueño de la United Food Company, Maynor Kir, de la empresa estadounidense ubicada en Centroamérica y el Caribe. Había una relación muy estrecha entre el empresario estadounidense y los gobiernos de tipo liberal que procuraban exportar productos, sobre todo café y banano. Ya se cobra el saque lateral, lo hace Joaquín García, monje con gran habilidad. Monje saca de su bolsillo algo parecido a una revista. Se trata de repertorio americano, una publicación antiimperialista y de una vez el juez central le llama la atención y lo pinta de amarillo. Si quieres lograr el éxito escolar, no olvides completar tus guías de trabajo autónomo. En Aprendo en Casa te apoyamos en esta tarea. Aprendo en Casa, una forma divertida de aprender. Bueno, en este segmento Joaquín García, monje, lo recordamos con esa revista repertorio americano. ¿Por qué era importante? Porque generaba conciencia. Ahí escribían grandes literatos y era de corte antiimperialista. Los reformistas se sintieron indudablemente que identificados con la publicación de Joaquín García, monje, de 1919 y hasta 1958. Gran publicación de Joaquín García, monje, identificado con los sectores reformistas, con los sectores intelectuales. Seguimos con las incidencias del partido entre liberales y reformistas. Gran juego estamos presenciando en esta bonita tarde, en esta lección. Se cobra entonces tiro libre en favor del Estado Liberal. Lo hace Cleto González Víquez en el medio del campo. Víquez es pequeño pero habilidoso. Coloca sus balones como con la mano. Cobra de inmediato, pero el balón se va mansamente a las manos del portero reformista Carlos Luis Falla. Aprendo en Casa, en la materia de Estudios Sociales. Cada jueves repasamos los contenidos y aprendizajes más extraordinarios. No lo olvides, los jueves son de Estudios Sociales. Bueno, interesante lo que ocurre con Cleto González Víquez. Siendo un gobernante de corte liberal, aprueba e impulsa, intentó impulsar un código de trabajo. No lo logró en los años 20, pero se quedó la inquietud de generar un código de trabajo que luego se lograría en los años 40. Gobernó dos veces el país de 1906 a 1910 y de 1928 a 1932. Cleto González Víquez, figura importante del equipo liberal. Sigue el partido entre liberales y reformistas. Se toma su tiempo el arquero Fallas. Fallas es experimentado líder dentro y fuera del terreno de juego. Saca largo, alarguísimo, buscando la cabeza de su compañero Alfredo González Flores. Flores domina el esférico, la baja con una coordinación de manual. Busca la banda izquierda, se quita uno, dos, tres rivales. Avanza Flores, levanta la cabeza al deportista herediano. Lanza un pase larguísimo buscando las piernas de María Isabel Carvajal. Y se interpone en el camino el general Federico Tinoco lanzando la pelota a la línea final. Y es un tiro de esquina a Aprendo en Casa. Si el año quieres ganar, Aprendo en Casa tendrás que observar. Ciencias Matemática Español y Estudios Sociales. Hasta la comodidad de tu hogar. Aprendo en Casa, porque aprender nunca fue más fácil. A propósito de González Flores, ya vimos cómo estaba a punto de cobrar el tiro de esquina. Y sin ninguna explicación, Federico Tinoco le entró durísimo al joven político. Y se ha querido armar una gresca cerca del punto de tiro de esquina. Los técnicos incluso se han acercado para tratar de calmar los ánimos. Pero la cosa está candente. Bueno, interesante este episodio del partido. Y es que Alfredo González Flores intenta una reforma fiscal progresiva, más justa, más equitativa. Y Federico Tinoco le entra durísimo en la historia de nuestro país. Y le da un golpe de Estado. Esto en 1917. Gran gobernante, Alfredo González Flores, en una meta que se intentó y que todavía no hemos podido cumplir en este año. Pero la reforma fiscal que intentó impulsar era más equitativa y más justa. Y decía aquello de que el rico pagara como rico y el pobre como pobre. Alfredo González Flores, fuera del partido. Sigue. Bueno, entonces González Flores sale del juego. Parece que no va a poder continuar y el equipo reformista se ve en la necesidad de mover su banca. Ya vemos a Julio Costa García que agalienta cerca de la línea lateral. El partido se va a reiniciar con el cobro de un tiro de esquina. Y es María Isabel Carvajal que se prepara. Buena zurda tiene Carvajal, a quien se le conoce también como Carmen Lira. Carvajal se echa para atrás y se enfrasca en una discusión con un periodista que se encuentra en la gradería. Es un comunicador del diario La Información. El partido bastante atropellado en este minuto. Y ese tiro de esquina que ha costado cobrarse. Recuerda que el COVID-19 se puede prevenir. No olvides el lavado de manos, distanciamiento social y mucha responsabilidad. Cuidémonos y pronto estaremos más cerca. Aprendo en casa, la forma más divertida de aprender. Bueno, gracias a don Juan Miguel Hurtado. Efectivamente, como lo decía la jugada María Isabel Carvajal, lideresa en 1919, una joven estudiante en aquellos años, que después de una manifestación en contra de la dictadura de los hermanos Tinoco, deciden visitar las instalaciones del diario La Información y le prenden fuego. En un evento que está escrito en la historia costarricense y que marca, por un lado, de alguna manera la intolerancia, pero también la relación que existía entre medios de comunicación y gobiernos, algo que ha sucedido en la historia costarricense. Ya se cobra el tiro de esquina en favor del equipo reformista. Lo cobra Jorge Bolio Jiménez, fundador del partido reformista. Y la pelota se va muy alta. El portero León Cortés salta y aprisiona al esférico como si fuera suyo. Y saca el balón. Todo el mundo a la guerra en el medio del campo. Liberales y reformistas disputan cada centímetro del terreno de juego. El público en ardecito y la temperatura altísima. El clásico histórico del fútbol costarricense. La domina Próspero Fernández, mueve en cortito para Vicente Herrera. Herrera busca compañía, lo enciera Chico Calvo, lo marca presión. No lo deja respirar, pero sale elegante con un taquito. Herrera asiste a su compañero Rafael Iglesias. Iglesias busca ir al frente, conduce por la mitad del campo. Avanza con paso firme, pero se interpone en su camino. Félix Arcadio Montero y envía el balón al saque lateral. Aprendo en casa, una forma divertida de aprender. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en Repretel. Muy interesante lo que ocurre con Félix Arcadio Montero, un personaje a lo mejor poco recordado y es uno de los primeros reformistas de la historia costarricense. A finales del siglo XIX, funda un partido reformista, el Partido Independiente Demócrata. Algo similar a lo que iba a hacer Jorge Bolio Jiménez en los años 20, fundando el partido reformista. A los dos les une un mérito muy importante. Continúa el juego, ya mueve el balón el equipo liberal. Minor Kit conduce el esférico, al mismo tiempo que se habla con Ricardo Jiménez. El entrenador le da indicaciones para que se mueva un poquito al centro, pero parece que Kit no le hace mucho caso y le roba el balón. Increíble lo que está pasando. El portero reformista Calulí Falla sale de su marco y le ha robado la pelota a Kit. Falla detiene el juego y levanta una pancarta que dice, huelga general, necesitamos medicinas para trabajar en la bananera. Polémica en este momento en el terreno de juego. Si quieres lograr el éxito escolar, no olvides completar tus guías de trabajo autónomo. En Aprendo en Casa te apoyamos en esta tarea. Aprendo en Casa, una forma divertida de aprender. La costarricense y es 1934, la huelga bananera liderada por Carlos Luis Falla. Los trabajadores no pedían más salarios, sino pedían suero antiofídico para no morir por mordedura de serpiente. Esa huelga del 34, una causa directa, una consecuencia más bien directa de la fundación del Partido Comunista, indudablemente que tiene relación con los años 40. No podemos explicar los años 40 sin la huelga bananera de 1934. Un choque entre Carlos Luis Fallas y Minor Kit, pero sobre todo entre reformistas y liberales. Sigue el juego. Continúa el juego. Ciro Porcelo, el marcador en un vibrante choque de trenes. Nos acercamos poco a poco a la década de los 40. Calderón Guardia envía delante a dos de sus más talentosos delanteros. Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde. Sanabria y Mora se entienden a la perfección y Calderón Guardia les tiene mucha confianza. Avanzan, dribblan a sus rivales. El equipo liberal está desconcertado. No sabe qué hacer frente a la remitida reformista. Mora y Sanabria se quitan uno, dos, tres, cuatro rivales. La jugada es espectacular. Calderón Guardia levanta sus manos, indicándoles que vayan al frente y que vayan ahí. El reloj avanza. Estamos en la década de los 40. A punto de finalizar el juego. El partido empatado. Vibrante clásico. El público se encuentra de pie. La oligarquía. Obreros aplauden a sus equipos. Sanabria sienta el balón. Mora sube, sube, sube. Cabezazo. Gol. Del equipo reformista. Gol y gol y gol y gol de Mora. Manuel Mora Valverde en un cabezazo espectacular. Es una anotación prácticamente sobre la hora. Y el marcador uno por cero arriba. El cuadro dirigido por Calderón Guardia ante el delirio del bloque de obreros y campesinos. El comentario Aprendo en Casa. Si el año quieres ganar, Aprendo en Casa tendrás que observar. Ciencias matemáticas español y estudios sociales. Hasta la comodidad de tu hogar. Aprendo en Casa. Porque aprender nunca fue más fácil. No, indudablemente que en los 40 el doctor Calderón Guardia lidera los consensos para la aprobación de las reformas sociales de los años 40 en un contexto impresionante. Sin desmeritar, evidentemente lo que hicieron los liberales durante muchos años, exportaciones, café, banano, la construcción del ferrocarril y la construcción del Estado-Nación de nuestro país. Los reformistas le agregan la cuota de equidad, de justicia social, le agregan efectivamente ese nivel de solidaridad tan importante. Así que el doctor Calderón Guardia, muy importante lo que genera durante los años 40. Por ahí teníamos, me parece, el comentario. Bueno, vamos a verlo porque nos parece también por ahí que teníamos un comentario final. Habíamos visto con nuestro compañero, por cierto, y amigo, don Hernán Morales, a quien le agradecemos. Vamos a verlo. Así es, el ámbito central suena el silbato y terminó, 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 se acabó el juego. El clásico histórico entre el equipo liberal y el cuadro reformista con victoria de los reformadores de uno por cero. Gran triunfo del cuadro reformista y la reforma social es una realidad ya en el país. Calderón Guardia es cargado en hombros por su equipo. Mientras allá, de lejos en el palco, el conocido dirigente José Figuérez Ferrer toma nota de todo lo acontecido. Recordá que el COVID-19 se puede prevenir. No olvides el lavado de manos, distanciamiento social y mucha responsabilidad. Cuidémonos y pronto estaremos más cerca. Aprendo en casa, la forma más divertida de aprender. Finaliza el juego y realmente fue lo que esperábamos, un gran partido de ambas escuadras. Un equipo liberal que realizó importantes exportaciones, sobre todo de café y banano y la destacada obra del ferrocarril del Atlántico. Por otra parte, el cuadro reformista de la mano del doctor Calderón Guardia supo aguantar bien en la parte defensiva y atacar cuando debía hacerlo en la década de los 40. El juego tuvo tramos realmente dramáticos, como el golpe de estado de Alfredo González Flores en 1917 y la huelga bananera de 1934. Lo mejor sin duda quedaría para el final. Calderón Guardia se guardó un as bajo la manga y de la mano de Víctor Manuel Zanabria y Manuel Mora logra la anotación de las reformas sociales en los años 40 y finalmente se deja en el partido uno por cero. Un encuentro digno de un clásico nacional y dos escuadras situadas a la altura de la historia costarricense. Es el comentario para Aprendo en Casa. Bueno, excelente el comentario de don Hernán Morales y lo decía muy bien, con méritos en ambas escuadras, el Estado liberal siempre procurando el crecimiento económico y el Estado reformista procurando también darle un contenido social a ese Estado. Qué interesante, qué buen partido, acabamos de ver a buenos jugadores, me llamó mucho la atención la participación del técnico Ricardo Jiménez, inteligente, hombre, presidente tres veces de la República y presidente también de los tres poderes del Estado. Y en el equipo reformista no podemos negar que Carmelira hace un gran juego, ¿no? Y el técnico Calderón Guardia también magistral en cuanto a la dirección técnica. Uno por cero en ese primer juego. Más adelante veremos que hay otros partidos dentro de la historia nacional. Hablando de partidos, vamos con una curiosidad histórica. Yo sé que les gusta. Vamos a ver esta curiosidad. Muy bien, la curiosidad histórica de la semana. Curiosidades deportivas en las clases de estudios sociales. Les voy a contar, miren ese equipo ahí. Ajá. Y es que la última vez que el Club Sport Cartaginés campeonizó fue en enero de 1941. Ese mismo año se decretó la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social un primero de noviembre. Miren qué interesante, ¿ah? Una relación entre el Club Sport Cartaginés y la Caja Costarricense del Seguro Social. Por cierto, enviamos un saludo muy especial a los amigos cartagineses. Otra curiosidad histórica. Vamos entonces, miren qué uniforme ese es, el Club Sport Herediano. ¿Qué tal los amigos heredianos? El Club Sport Herediano fue el primer tetracampeón del fútbol nacional de 1930 a 1933. Durante ese mismo periodo se creó o se fundó el Partido Comunista en 1931. Así que Heredia en los 30 le estaba yendo muy bien y aparece que a los sectores sociales también con la fundación del Partido Comunista. Y después la huelga bananera de 1934. Al final de los 40 íbamos a tener aquel hecho maravilloso de la abolición del ejército. ¿Cómo vivimos sin ejército? ¿Cómo es este país? Vamos a ver esta nota tan interesante. ¿Por qué en Costa Rica no tenemos ejército? Actualmente Costa Rica se conoce a nivel mundial por ser un país pacífico, principalmente gracias a que no cuenta con fuerzas armadas. Pero, ¿cómo fue que llegó a convertirse en el primer país de América en dar este gran salto? Remontémonos a finales de la década de 1940, en la que se vivía una época de gran deterioro económico debido a la crisis causada por la Segunda Guerra Mundial. En Costa Rica, al igual que en otras partes del mundo, esto ocasionó una progresiva polarización ideológica. Y para las elecciones de febrero de 1948, el cambio ideológico y la pérdida de popularidad del candidato oficialista, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, darían con el triunfo del candidato opositor, Otilio Ulate Blanco. Sin embargo, los polémicos resultados electorales y una quema de papeletas en el Colegio Superior de Señoritas, fueron factores suficientes para alegar a flauta electoral y terminar con la anulación de las elecciones. Este hecho propició una revolución por parte del Ejército de Liberación Nacional, comandado por José Figueroa Ferrer, mejor conocido como Don Pepe. Y esta revolución desencadenó una guerra civil contra el Ejército Nacional, comandado por los oficialistas. Dicho enfrentamiento duró 44 días. Bueno, excelente. Por ahí vamos a ver la próxima semana también, o la próxima lección, el tema de la guerra civil del 48, que se iba a generar al final de este proceso que estamos estudiando. Siempre muy agradecidos con el favor de su sintonía. Les recordamos siempre que este es un apoyo que les brindamos para la resolución de las guías de trabajo autónomo. Nuestra tarea para hoy es a cuál actitud o a cuál elemento de tu vida le puedes sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja. Debemos hacer siempre un análisis con respecto a aquello que de pronto debemos mejorar. A veces la puntualidad, a veces un poquito la responsabilidad. Siempre es importante hacer esos análisis. Bueno, nos vemos la próxima lección. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez y hoy en formato deportivo. Recordad que pasamos lista siempre a la hora en punto. Chao. Este fue su noticiero Aprendo en Casa, en su sección deportiva, porque la historia y el deporte también forman parte de los estudios sociales. Te esperamos la próxima lección. No te olvides que pasamos lista a la hora en punto. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!